con rifles y cubiertos de los rostros que tomaron el palacio municipal de Tancítaro y de la comunidad del Pareo. En un primer tiroteo con la policía federal se reportaron dos muertos y tres heridos, aunque no se ha identificado a qué bando pertenecen. Posteriormente el grupo de encapuchados incendió dos automóviles y tomaron la presidencia municipal de Tancítaro. En un comunicado el gobierno de Michoacán está asegurando que grupos de autodefensa de Buenavista y Tepalcatepec fueron quienes se movilizaron hasta este municipio. Se informó que el ejército realizó un despliegue estratégico en los principales puntos de ese municipio que se encuentra entre la región de Tierra Caliente y Uruapan, allá en Michoacán.